Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish, pues otra vez estamos aquí con mi suegra, Mercedes. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Hola, Gordon, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estaba deseando ya de grabar otra vez para tus alumnos, que yo también me acuerdo de ellos, que sepas que yo también me acuerdo de ellos. Y siempre preguntan por ti, ¿cuándo va a salir Mercedes otra vez? Pues aquí estoy. Aquí está. Bueno, hemos elegido tres temas, vamos a hablar de tres temas, un tema un poco polémico, pero va a ser un tema light, ¿no? Pues empezamos, Mercedes, con la política. En general, ¿qué opinas tú de la política y de los políticos? Pues mira, yo te voy a ser sincera de lo que yo opino ahora, que más o menos voy siguiendo un poco las pautas del mundo, de la política de unos, de otros, de mi país. Yo hace unos años, Gordon, a mí no me interesaba la política. Lo veía un rollo. Yo veía a los políticos en el Senado hablando y yo decía, qué pesados, ¿de qué hablarán? Madre mía, qué rollo, apago la tele. Sí. Ahora, lo voy siguiendo un poco más, pues porque hay muchas cuestiones que a mí también me preocupan, que son pues todo lo que está pasando con las guerras, porque quieras o no, todo eso también es política. Gordon, lo que está pasando en los países, en otros, cómo gobiernan unos políticos, cómo gobiernan otros, la diferencia de hacer gobierno unos y otros, que se miran. Y ahora lo voy siguiendo un poco más y bueno, estoy un poco puesta más al día. Pero aún y así, yo digo, hay un refrán aquí en español, que no sé si vosotros lo conocéis, que dice, prometo, prometo, hasta que me meto. Y una vez metido, lo prometido, se queda en el olvido. ¿Entendéis lo que quiere decir? Sí, voy a escribir eso, vale, en la pantalla, pero me gusta mucho eso. Claro, porque es que yo... ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Significa que yo, por ejemplo, cuando quiero algo, insisto y tengo mucha verborrea, que es mucha palabra para que la gente me vote y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no os preocupéis, bajo los impuestos, subo el salario mínimo interprofesional, prometo muchas cosas. Pero luego una vez que yo ya he cogido los votos de la gente y he entrado a ser presidente, nunca ves eso. Eso a lo mejor, vamos, si lo llegas a ver, no llegas a ver ni una cuarta parte de lo que te dicen. ¿Ves? Otras cosas que nunca te habían prometido. Claro. Porque ahora aquí en España todo el mundo sabe lo que está pasando, con el tema de la amnistía, con el tema de tantas cosas de hacer un partido con tantos partidos diferentes, que me imagino que tus compañeros lo sabrán. No sé, sí, pero sí, están... Entonces yo digo, es que esto no es lo que yo he votado, a este hombre yo no le he votado para eso. Sí, claro. Entonces, claro, hay muchas cosas que te confunden, pero es que lo escuchas a otros, y es que es lo mismo, y siempre están discutiendo, siempre se están echando la culpa uno a otro, siempre mierda, con perdón, mierda para uno, mierda para otro. Claro. Y los demás estamos aquí, pues como idiotas, escuchándolos, y seguimos igual. Sí. O peor. ¿Sabes lo que he notado aquí en España? Y yo sé que pasa en Inglaterra también, en muchos países. La gente dice, pues mi abuela votaba por, no sé, por Besoe, que es izquierdas, ¿no? Y mi padre también, así que yo sí. Entonces, sin pensar, sin mirar las cosas, como lo hacen automáticamente. Claro, pero eso era antes que uno no veía tanta televisión, o sea, no la televisión, sino que no cogías información por ningún lado y te hacías eco de lo que te contaban tus padres o tus abuelos. Que yo creo que han sido, yo para mí, nuestros padres y abuelos han sido los políticos, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, los mejores que te han podido enseñar o decir lo que han vivido. Sí, sí. Y lo que, para mí, tenían la experiencia. Tenían la experiencia, efectivamente, la experiencia. Claro, claro. Nunca mejor dicho. Pero ahora, claro, ahora tú vas siguiendo, pues eso, las noticias, ¿no? Por un lado o por otro. Sí. Y entonces, que estás totalmente confundido. Sí, hay mucha confusión. Hay también una expresión, cada distinta, la misma mierda, ¿no? Bueno, el mismo perro con distinto collar. Sí, mejor eso. Mismo perro con distinto collar. ¿Y qué opinas de, mira, a cuántos presidentes has visto tú en tu vida? Bueno, yo, desde que tengo uso de razón, bueno, desde que estoy un poco así informándome, pues, mira, yo empecé a, yo empecé a interesarme un poco por el tema este, fíjate, desde el año 80, desde que me casé. Sí. ¿Por qué? Porque empecé a quedarme más tiempo en casa porque tuve a Cintia, su mujer. Entonces, como pasaba más tiempo en casa, pues empecé a ver más televisión, más noticias, y fue a partir de entonces cuando empecé ya a darme cuenta de eso un poco. Sí. Y desde entonces, pues, he visto, fíjate, pues un montón de presidentes. Vale. ¿Y un bueno? Y, bueno, yo voté a un presidente con una ilusión porque me parecía, mira, me parecía buenísimo todo lo que nos decía. Encima iba con pantalón de pana, chaqueta, chaqueta de esas de pueblo. Y nosotros decíamos, ese, ese, ese es el que nos va a defender. Pues yo le voté, mi marido le votó. A poco tiempo, ya corbata, ya trajes de tal, luego te entras de que tiene un chalé no sé dónde, una casa no sé dónde. Bueno, bueno, y ya, y ya, y tú sigues igual. Tú, como no tengas trabajo, tú, desde luego, tu vida no vale para nada. Sí. Y, 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 y te das cuenta de que todo es lo mismo. Todos son lo mismo. No van a nada más que a entrar y tú, a lo suyo, ¿no? A lo suyo. A lo suyo. Es que ha, ha, ha habido, eh, hay, en España actualmente están hablando mucho de la corrupción que ocurrió con el tema de las mascarillas. Bueno, es que de corrupción, Gordon, mira, antes de las mascarillas hubo corrupción con el, con el PP, que según las estadísticas, los de derechas, quiero decir, según las estadísticas, son el grupo más corrupto, aunque el de izquierda es también. Sí. Pero el de derechas, según las estadísticas, el, el, el más corrupto. Porque es que han robado, vamos, pero, pero, vamos, a mano armada. Sí. Nos han robado por todos lados. Pero no. Y antes no te enterabas, pero es que ahora te enteras. Ahora, ahora nos enteramos de todo, ¿no? Porque, claro, hay periodistas buenos y hay periodistas malos y regulares, pero es verdad que todo eso sale. Sí. Al final sale todo. Claro, claro. Entonces te empiezas a dar cuenta de que dices, jolín, yo con un sueldo de porquería de mil euros, el que llegue, y luego es robando a expuertas para poder tener dinero y según se jubilan, que no les parte. Claro, claro. O sea que robaba a uno, luego robaba a otro, luego, luego con la pandemia, con las mascarillas, luego si no es la pandemia son otras cosas. Sí. Mira, en fin, las tarjetas negras, como se decía, black, no sé qué, las tarjetas negras con el PP. ¿Qué son eso? Tenían unas tarjetas de banco negras que sacaban, cogían dinero y no nos enterábamos. Ah, sí, sí, sí. Las black, ¿cómo se decía? Black cards. Sí, black cards o algo así. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero no estamos hablando de España, estamos hablando de en general, no, hay corrupción por todas partes. Claro, pero yo de lo que más oigo es de mi país, sí, la verdad que se oyen casos, por ejemplo, también con lo de Trump, también, aunque se lió con lo de Trump, en Francia también con no sé quién, en Reino Unido con el... Con el Shunak, no, pero hay gente que se ha forrado millones, si no billones, durante unos años. Sí, y entonces yo me preocupa mucho porque en todos los países, Gordon, hay gente pasando hambre. En todos los países hay gente pasando hambre y hay gente que vive bien. Y yo lo que digo es que, ¿cómo puedes tú confiar en una persona que te está prometiendo hacer esto, 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 y luego lo único que hacen es robar y tú estás igual o peor y la gente sigue muriendo de hambre o pasando hambre? Claro, claro. Ya no confías en nadie. Dicen que aquí en España en las colas, la gente esperando, ¿sabes? Hay centros donde puedes coger comida y cosas. ¿Cómo se llaman esos centros? Sí, 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 bueno, sí, aquí hay centros donde la gente ya más... Con la luz roja y eso, ¿no? La gente, sí, la gente, la que más, la que no tiene ya ningún poder adquisitivo de nada, no tiene sueldos, pues hay unas ONGs que llaman, unos centros donde tú puedes ir y te dan comida o bolsas con comida. Que te la puedes llevar a tu casa, aceite, arroz... Lo básico, ¿no? Lo básico, pero que todo eso también sale de nosotros. Sí, también. Sí, porque tú sabes que muchas veces, no sé si tú lo has visto, Gordon, que aquí en España, en muchas tiendas, hay personas que están con carros... Pidiéndote que, por favor, dones... Claro, sí, 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 lo he visto, en Aldi. Que dones, exactamente, un paquete de algo, lo que sea, para tal. Entonces, también, que no pasa nada. Qué bien que hagan ese trabajo, porque los políticos no, ¿eh? Claro, pues es lo que te digo, que todo eso, al final, todo lo pagamos nosotros, la gente de a pie y los demás y los políticos, pues es que, no sé, de verdad te lo digo, que es que no piensan en nosotros para nada. No, no. Es mi opinión, ¿eh? Así, bueno, así parece. Cuando yo era joven, y yo sé que la corrupción en la política siempre ha existido. Siempre. Pero no se veía. Claro. Pero hoy en día, sí. Pero cuando era joven, yo pensaba que los políticos eran buenas personas, que pensaban en nosotros y todo eso. Bueno, claro. Pero ahora los veo y pienso, no están pensando en nosotros. No, no, no. Yo me he dado cuenta también de eso, ¿eh? Sí, sí. Yo es que me, no es que me haya dado cuenta, es que me lo han demostrado. Claro. O sea, es que se les ve. Claro. Gordon. Con más años ya has visto tantas veces la misma cosa. Claro, claro. Porque es que, mira, antes no había tantos, tantos, tantas maneras de información. Ahora hay muchísimas maneras. Aparte de que ahora los periodistas ya tienen más libertad para contar todo lo que pasa. Antes no, antes en televisión, tú sabes que si hablabas de esto o de esto, te cortaban el programa. Claro. Ahora, gracias a Dios, pues oye, profundizan y te enteras. Ahora, otra cosa es que te lo creas o que no te lo creas o que no te interese escucharlo. Pero te dan información. Sí. Y yo me quedo alucinar. Pero ¿cómo es posible que tanto uno como otro, como el otro, como el demás allá, hagan ese tipo de cosas? Sí. Para que veas que no piensan en ti. No eres nada. Somos números para votarles. Claro. No somos más. Y impuestos. Y claro, claro, por supuesto. Impuestos. Paga esto. De lo que compras, pagas. De lo que vendes, pagas. Si te mueres, pagas. Si has cogido algo, pagas. Es que pagas por todo. Sí. Por todo. O sea, que digo, madre mía. Claro, claro. Madre mía. Bueno, no sé qué opináis vosotros. ¿Estamos exagerando la cosa? ¿O estáis de acuerdo con nosotros? Me gustaría verlo en los comentarios. Sí, es mi opinión. O sea, que cada persona tiene una opinión distinta. Y también habrá personas que no les interesa la política, que al final yo terminaré así. Y que digan, mira, yo no me interesa, no me meto. Sigo con mi vida. Sigo con mi vida y ya está. Pero bueno. Muy bien. Está bien saber un poquito para ver. Claro. Para no ser tonto. Para conocer, efectivamente. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, ¿vale? ¡Gracias!